¿Los duros criminales? ¿Los despiabados asesinos? ¿O Batman? ¡Eh, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Bah! ¡Qué maldad! ¡Haz lo que quieras! ¡Venga, chicos! ¡Sólo es un hombre! Disfrazado de lunático y armado hasta los dientes. ¡A por él! ¡Vamosine! ¡No! ¡Aplausos! ¡Vamos! Más matones Y esta vez los buenos ¡Acabemos con esto! Esto va a haber ¡Buen! Esto va a haber ¡Voy a fulmeritar! ¡Qué aburrimiento! Los dos sabemos que me mediendo los más...